Saludos a todos y bendiciones Aquí estamos ahorita en el área de Pascora Vamos a entregar unas donaciones que nos dio Toti Toy Tio Guasón Y el representante de Juan Díaz Javier Sucre Aquí tenemos unos regalos Para que tengan un obsequio Algo para Navidad Ya que hay muchos niños que no tienen ese privilegio Y bueno pues Gracias al apoyo que todos nos están dando Vamos a dar esa bendición a los niños ¡Gracias! 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 La órbita cristiana ¡Suscríbete al canal!